Coca-Cola presenta Aquí un cajero lo más que te puede dar son 780 mil pesos Que es el equivalente a 5 mil pesos más o menos Que es lo que se saca allá en México por una tanda Es así como la moneda que aquí es un peso Pero colombiano tiene una relación de 1 contra 137 pesos mexicanos Coca-Cola, juntos somos la copa de todo el mundo ¡Haz deporte! Coca-Cola presentó Coca-Cola presentó